El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, Rodrigo Pereira, se mostró optimista ante las oportunidades y posibilidades de crecimiento que ese sector de la industria experimentará a lo largo de este año 2016. Mira, hasta el momento estamos iniciando, pero la Cámara Nicaragüense, pues más o menos haciendo los números y revisando las inversiones que van a venir, puede andar en un 15%. ¿Positivo, mayor que el año pasado? Este año, miren, se habla incluso en el Banco Central de Ocifra en octubre de 26%, pero acordémonos que en el mes de octubre nosotros consideramos que todavía no se ha cerrado la cifra, puede cerrar el 2015 entre un 15% y un 17%. Creo que es importante el desarrollo que se está haciendo y lógicamente también la seguridad que brinde el país, el crecimiento que está teniendo el mismo, eso ayuda a que todos tengamos confianza en que Nicaragua se desarrolle. Explicó que entre los proyectos más importantes que se están ejecutando está la construcción del Estadio Nacional de Béisbol presupuestado en 30 millones de dólares. Creo que uno de los proyectos importantes es el estadio, un proyecto de 30 millones que ya se está ejecutando, ya se están levantando las primeras bases de construcción del mismo. También tenemos el Hospital de León, que esperamos que esto esté ya adjudicado o el proceso de licitación sea en los próximos dos meses, un hospital que va a reemplazar al Hospital de Odra de León y el Hospital de Chinandega. Proyectos que andan rondando más de los 80 millones de dólares. Además mencionó que se tienen varios proyectos privados. Bueno, tenemos varios proyectos en lo que es la parte privada, verdad, como vienen más centros comerciales, plazas de oficinas, ya vemos que ya se está construyendo la corporación del grupo Proamérica, BAMPRO, en el mismo edificio que ellos tienen. Tenemos también el proyecto de la Centroamérica, son proyectos que ya se están ejecutando de obras muy importantes y también en la zona del Pacífico donde se vienen varios hoteles. Este año será mayor. Pereira comentó que el año pasado el sector experimentó un crecimiento entre el 15 y el 17 por ciento y para este año 2016 se espera que el crecimiento sea similar o superior al del año pasado.